Música Somos campeones a través de la vida Somos juntas de frases sencillas Somos poquitas que a veces se te tapaban Somos propiedades, somos inmuebles Somos batonadas a través de la felicidad Se me olvidé, soy tu marco de la acción Se me olvidé, soy tu marco de la acción Música 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 Música